Un reporte a las autoridades movilizó a los elementos de la policía de Zapopan, pues informaban de un hombre muerto sobre la vía pública, por lo que uniformados llegaron hasta carretera Nogales al cruce con camino al arenero, en la colonia San Juan de Ocotán. La unidad primer respondiente, encuentra una persona y hace signos vitales, con una herida en un brazo y otra en el ojo, en el ojo izquierdo. Desconocemos las causas de que se las hayan ocasionado y nada, estamos esperando que arribe el Servicio de Ciencias Forenses para el mantenimiento del cuerpo y que ellos determinen la situación de... ¿Es de aproximada? Aproximadamente 20 años tiene el muchacho, una persona de sexo masculino. ¿Encontraron indicios en el lugar? No se localizó nada, más que falta su ojo izquierdo, tiene una herida en el ojo y otro en el brazo. ¿Está envuelto en una cobija o qué es? No, estaba recostado sobre una cobija, no estaba envuelto, no tiene líquido mático, no hay ningún tipo de indicios en el lugar. Policías acordonaron el área para que agentes del Ministerio Público pudieran realizar el levantamiento de indicios. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó los restos humanos hasta la morgue metropolitana a la espera de que pueda ser identificado, reportó Javier Sandoval.